Bienvenidos a un nuevo contenido de Citec y Más. En este nuevo contenido les traemos otro dispositivo de la serie poco lanzado este año, el cual al igual que los demás, reúne las 3B, bueno, bonito y barato. Debemos agradecer a la diversidad de dispositivos que lanzan los fabricantes hoy en día. Debido a que mientras más opciones tenemos a disposición, tenemos como resultado precios más competitivos, lo que nos ayuda a no tener que vender un riñón para poder disfrutar de un dispositivo con buenas características. La submarca de Xiaomi, Poco. Desde el lanzamiento de su primer dispositivo en agosto del año 2018, el Pocophone F1 nos trajo a la mesa el dispositivo con la mejor relación calidad-precio de todos, ya que a pesar de tener una terminación en plástico, un acabado que no se compara con un dispositivo premium, en el año, teníamos el Qualcomm Snapdragon 845. Toda una locura tener un dispositivo con un procesador flagship dentro, con el cuerpo de un dispositivo de gama media para aquel entonces. Hoy en día, Poco continúa lanzando dispositivos con una excelente relación calidad-precio, con varias gamas que van desde las series C, M, X y F, Poco, al igual que su marca Top Xiaomi, lanza una gran variedad de dispositivos, con características que se asemejan bastantes y sobre todo con precios que hasta compiten entre sí. Dicho esto, comenzamos con el Poco F6. El Poco F6 posee una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas y 1220 x 2712 píxeles, con tecnología AMOLED, una resolución de hasta 1.5K y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, y sensor de huellas en pantalla. En cuanto al procesador, contamos con el Qualcomm Snapdragon 8, S tercera generación, el cual nos puede dar una puntuación de 1.500.000 puntos en AnTuTu, dependiendo la capacidad del dispositivo. Este procesador es de 4 nanómetros octa-core. En cuanto a la GPU, posee la Adreno 735. Podemos conseguirlo en dos versiones, una de 8 GB de memoria RAM y hasta un máximo de 12, siendo LPDDR5. Y en cuanto al almacenamiento, 256 o 512 GB, de tipo UFS 4.0. En cuanto al apartado fotográfico, tenemos un lente principal de 50 megapíxeles y un segundo de 8 megapíxeles para el gran angular. Mientras que en el lente frontal, tenemos unos 20 megapíxeles. Podemos grabar en 4K, en 30 y hasta 60 cuadros por segundo. Y en 1080 hasta 240 cuadros por segundo. Contamos con una batería de 5.000 miliamperios con carga rápida de 90 watts. No contamos con carga inalámbrica. Entre otras características, podemos destacar Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, sonido estéreo. Un peso de 179 gramos, lo cual no está nada mal puesto, a que la mayoría pasan de los 200 gramos. Seguimos con Android 14, bajo la capa de HyperOS. Un peso de 179 gramos, lo cual no está nada mal puesto. Un peso de 179 gramos, lo cual no está nada mal puesto. Entre las ventajas del Poco F6, podemos destacar pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas, con resolución 1.5K y tasa de refresco de hasta 120 Hz, lo que proporciona una experiencia visual fluida y brillante. Procesador. Este procesador es lo suficientemente potente como para mover tanto juegos como aplicaciones pesadas. Batería de 5000 miliamperios, con carga rápida de 90 vatios, suficiente para durar todo el día y recargarse rápidamente. Diseño. Ligero y cómodo en mano, con un peso de solo 179 gramos. Entre las desventajas, podemos destacar la cámara. Aunque la cámara principal de 50 megapíxeles es decente, se considera algo limitada, en comparación con otros dispositivos, en su rango de precio. Bloatware. Viene con varias aplicaciones preinstaladas que pueden ser molestas para algunos usuarios. Carga inalámbrica. El dispositivo no cuenta con carga inalámbrica. 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 Opinión de los usuarios Los usuarios generalmente están muy satisfechos con el Poco F6, destacando su excelente relación calidad-precio, rendimiento y comodidad en mano. Sin embargo, algunos mencionan que la cámara podría ser mejor y que el dispositivo se calienta un poco bajo uso intensivo. Y aquí finalizamos con la review del Poco F6. Sin duda alguna es muy buen dispositivo comparando su precio. Años atrás no podíamos disfrutar de un dispositivo tan completo por debajo de los 400 dólares. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que para que estos dispositivos tengan una excelente relación calidad-precio, de igual forma deben tener puntos negativos, como por ejemplo, no cuentan con certificaciones a prueba de agua y polvo. La calidad de construcción no va a ser igual de premium que un dispositivo flagship. La calidad de las cámaras por igual, entre otros detalles. Déjanos tu comentario. ¿Qué opinas sobre este dispositivo? ¿Tienes uno o estás a punto de comprarlo? ¿Cuál de todos crees que se ajusta más a tu presupuesto o a las características que realmente andas buscando en tu próximo smartphone? ¿Realmente vale la pena adquirir el Poco F6? No olvides darle a like, suscribirte y darle a la campanita para mantenerte actualizado con nuestro contenido. Esto es C-TEC y más. Y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!